La posibilidad de un estado de excepción vuelve al centro del debate. Y es que en medio del repunte de los homicidios que enfrenta el país, incluyendo la reciente masacre de 11 personas, diversos sectores se han pronunciado sobre este tema. El artículo 29 de la Constitución de la República establece que en caso de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías constitucionales, es decir, todos los derechos que le otorga la Constitución a una persona. Medida que fue aplicada en la guerra, ahora se estudia la posibilidad de retomarla para combatir la criminalidad. Una decisión de esa naturaleza tiene importantes implicaciones jurídicas, políticas, económicas, sociales, por lo tanto es un tema que debe de discutir a conciencia cada uno de los poderes del Estado. Pero hablar de suspensión de garantías implica una serie de vulneraciones a los derechos humanos. Se trata de regímenes excepcionales, pero que tienen límites constitucionales también claramente establecidos, incluso en su duración en el tiempo. Tendría que estudiarse, ¿verdad? Y ahí es la Asamblea Legislativa o dice la Constitución que también el Ejecutivo puede tomar en algún momento ese tipo de medidas, pero tienen que ser en casos muy excepcionales. En este contexto, también se discuten otros temas enfocados a ser más efectiva la funcionabilidad de algunas instituciones. Sobre cómo reforzar los financiamientos en materia de seguridad, cómo también fortalecer los órganos de seguridad del Estado, principalmente la Policía Nacional Civil, y cómo puede haber mayor energía en las operaciones de seguridad pública. Habrá que reformar competencias judiciales, en fin, una serie de medidas que pudieran y eso es precisamente lo que hay que analizar. Las autoridades aún no hablan de fechas para aplicar las medidas ni cuándo se estará realizando una próxima reunión. Lo que se aseguran es que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para controlar la inseguridad que se vive en el país. Este es un informe de Azucena Sandoval. Y en la Asamblea todos los diputados de todas las fracciones respaldan las medidas excepcionales que podría tomar el gobierno para frenar la delincuencia. Incluso esperan reunirse con el Ejecutivo a fin de presentar una serie de propuestas que se tienen en la Comisión de Seguridad. A diferencia de ocasiones anteriores y por extraño que parezca, los diputados de todos los partidos políticos mostraron su total respaldo al gobierno ante cualquier medida excepcional en materia de seguridad. Los altos índices delincuenciales con un promedio de 23 homicidios por día no son nada más temas de seguridad pública, sino también de seguridad nacional. Ante todos los intentos fallidos, ahora las esperanzas están puestas en los regímenes de excepción focalizados, tarea que le tocaría a la Fuerza Armada. Y lo que nosotros humildemente le podamos aportar en base a experiencias, aquí hay fiscales como el señor vicepresidente, generales, militares, cada quien en su rama puede aportar. Los diputados buscarán reunirse con el presidente en los próximos días, llevando otras propuestas, como darle más atribuciones a la Fuerza Armada, llamar a reservistas de la FAES, un censo de pandilleros, que las retenciones de pandilleros pasen de tres a cinco días para obtener información y además jueces sin rostro. Ya no es la seguridad pública la que está en juego, lo que está en juego es la paz de los salvadoreños, que es un elemento de la seguridad de la nación. Es necesario generar algunas medidas legislativas que la comisión, como bien apunta el general Vargas, nos pongamos en función de ver cómo contribuimos más allá de algunos sesgos. Y es que algunas medidas ya están siendo impulsadas, pero no por las autoridades, sino por las mismas estructuras delictivas que se han tomado el control de los territorios en muchas comunidades. En quien tenemos que enfocar la atención y a quien se les tienen que aplicar medidas excepcionales es precisamente a los pandilleros. Los diputados también esperan que en la audiencia con el presidente estén presentes los titulares de la Corte Suprema de Justicia y de la misma Asamblea Legislativa. En esta ocasión los diputados aseguran haber dejado las banderas políticas de lado. Habrá que esperar si esas palabras se convierten en realidad a la hora de votar por las propuestas que presente el mandatario en materia de seguridad. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raúl Hernández. ¿Y a qué se refiere a nivel general la declaración de un estado de excepción? En diversos textos jurídicos se habla como las medidas extraordinarias que se toman para restablecer el orden público debido a que las ordinarias no son suficientes. En tal caso, podrá el gobierno, mediante decreto ley, implantar el estado de excepción en todo o parte del territorio nacional asumiendo los poderes extraordinarios. De igual modo, pueden implementarse cuando lo aconseje la magnitud de una calamidad, catástrofe o desgracia, desgracias medianas o también acciones que permitan tener el control. Pero, ¿qué acciones pueden tomarse durante un estado de excepción? Y ahí estamos viendo algunos de los literales, Roxana, prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares determinados, así como la formación de grupos o estacionamientos en la vía pública, con la posibilidad de exigir que se acredite la identidad personal, de que se exija determinado itinerario también. Y vemos otros los literales, por ejemplo, determinar zonas de protección y seguridad, detener a cualquier persona también es otro de lo que permite el estado de excepción, así como exigir que se notifique todo cambio de domicilio o residencia con días de anticipación. Además, disponer el desplazamiento de las personas en los lugares donde se establece el lugar de excepción.